Después de las imágenes de Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes y del supuesto desplante al finalizar el partido, el diario récord de Portugal ha encendido más la polémica asegurando que CR7, tras conocer que iba a ser suplente ante Suiza, habría amenazado con irse de la concentración de Portugal, pero que después lo pensó mejor y decidió quedarse. Esta era la información que venía desde Portugal, pero inmediatamente la federación portuguesa de fútbol lanzó un comunicado desmintiendo la noticia de récord y por supuesto defendiendo a su máxima estrella. Una noticia publicada el jueves dice que Cristiano Ronaldo amenazó con abandonar el equipo nacional durante una conversación con Fernando Santos, seleccionador nacional. La federación portuguesa de fútbol aclara que en ningún momento el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con abandonar la selección durante la concentración en Qatar. Además de esta aclaración de la federación portuguesa, con el pasar de los días las aguas se van calmando y las cosas se empiezan a aclarar respecto a la situación de Cristiano. Cuando terminaba el partido ante Suiza, las cámaras de televisión enfocaron al bicho yéndose de rumbo al vestuario mientras sus compañeros celebraban la clasificación en el césped. Un video aficionado grabado desde las gradas muestra en la escena completa de Cristiano el término del encuentro y se lo ve felicitando y abrazando a sus compañeros. Después de esto se dirige hacia la grada portuguesa para aplaudir y agradecer a la afición por el apoyo y ahí si pone rumbo al vestuario. Unas imágenes que aclaran y cambian por completo lo que se dijo de Cristiano Ronaldo al término del partido ante Suiza. Se pensó que CR7 se fue inmediatamente al vestuario porque estaba enojado por ser suplente, pero las imágenes del partido festejando los goles de sus compañeros y al término abrazándose y agradeciendo a la afición demuestra que CR7 no tiene problemas en el vestuario y todo esto es más cuestión de la prensa.